Muy bien. Ya chicos, hoy día vamos a tener una clase de artes visuales para sexto y séptimo básico, ¿bien? Entonces yo a veces voy a hacer... Hola tía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Voy a hacer preguntas si ustedes me hacen dedito para arriba o dedito hacia abajo. Súper simple. Y cuando necesiten escribirme algo, lo pueden hacer por el chat. ¿Está bien? ¿Sí? Ya tía. Perfecto. Recuerden silenciar los micrófonos. ¿Ya? ¿Cómo han estado? Ya tía. ¿Cómo se sienten? Perfectamente. Yo me siento muy feliz, muy feliz de estar con ustedes. Gracias a la atención que nos sirve. Podemos... ¡Cállate, ven! ...seudirnos, ¿cierto? Sí, ayer no la conozco. No, muchos no me conocen porque la verdad estuvimos poquitas clases y bueno, fue una semana y media de clases. Oscar, apaga tu micrófono. ¡No! Te escucha todo. No, abierto, Fabián. Apaga. ¿Qué más? Exacto. Hola, profe. Muy bien. Con los micrófonos apagaditos, por favor, para poder comenzar. Bien. Ya, chicos. Hoy día les traigo un desafío de artes visuales para sexto y séptimo. Espero que les ayude un poco a desarrollar la creatividad. Hoy en día estamos viviendo momentos difíciles, ¿verdad? Pero veámoslo como una oportunidad para estar con la familia, para aprender de estas nuevas tecnologías y también para tener comunicación con nuestros profesores, ¿ya? Yo siempre voy a estar en el Facebook, también tengo Instagram, o de pronto en el WhatsApp. ¿Cómo se llama? Yo después lo voy a subir al Facebook para que ustedes puedan unirse, ¿ok? ¿Bien? Ya. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Voy a subir la presentación, la voy a compartir. Ya, denme un segundito porque esto es acá. ¿Ven la presentación? ¿Ahí? Sí. Perfecto. Sí. Ok. Vamos a ver un artista, ¿ya? Que a mí me gusta mucho, 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 mucho y espero que a ustedes también les guste, ¿ya? Que se llama Henry Matisse, ¿ya? Es un artista francés que es un artista muy importante en el mundo del arte, ¿ya? Y vamos a saber por qué y cuál va a ser el desafío que vamos a realizar a partir de sus obras de arte. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! 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 Y sí, es cierto, él participa de un movimiento artístico que se llama faubismo. ¿Habían escuchado esa palabra faubismo? ¿Sí o no? Yo sé. ¡No! No, 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 no. No, no, no. ¿Saben lo que significa faubismo? ¡No! No. 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 Fauvismo significa fieras. Fieras en francés. Sí, ya. ¿Ya? ¿Y saben por qué le decían fieras a este movimiento artístico? Porque el color era como una fiera que te venía a comer. ¡Patías! Por lo mismo, ya, vamos a silenciar acá, ¿bien? Por lo mismo, vamos a ver algunas curiosidades de este principal artista del faubismo, que se llama, ¿cómo se llama? Henry Matisse, ¿ya? Bueno, es un pintor francés, como ya mencioné hace poquito, y una de sus curiosidades es que, la verdad, él tenía una enfermedad que se llamaba colostomía. ¿Alguien ha escuchado sobre esa enfermedad? ¿Sí o no? No. 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 Al contrario, él pintaba aún más, se la juzgaba, buscaba la forma para poder crear. Es decir, su enfermedad no lo limitaba. Eso es una de las curiosidades que tiene este artista. Ahora, otra curiosidad, que a pesar de tener esa enfermedad, adivinen cuántos años vivió. 84 años. Mucho, ¿cierto? Sí. Otra de las curiosidades que tiene este artista, ya, es que tenía muchas ayudantes, porque como él andaba en silla de ruedas y tenía esta enfermedad, él contrataba a muchas jovencitas muy bonitas y muy jóvenes, ¿ya? Y las tomaba como sus musas. ¿Qué significa musas? Musas es cuando uno se inspira en algo. Entonces, para él, las mujeres jóvenes y bonitas, era su inspiración, ¿ya? Entonces, esta luz, ¿ya? ¿Bien? ¿Ya? Y todo, con el color como si fuera una fiera, ¿ya? Imagínense que el color viene acá a jugar, 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 ¿ya? Y muy, muy plástica. Profe, díganle que apaguen el micrófono porque no dejan escuchar Por favor, apaguen el micrófono porque yo estoy como gesticulando apagar los micrófonos de los demás y tampoco ocupen ya la presentación para rayar por favor, porque la hice con mucho cariño para que ustedes yo les voy a decir cuando lo vamos a ocupar esa herramienta, ¿ya? Bueno, estaba diciendo que los colores ¿Qué herramientas se puede rayar? que ocupaban colores primarios y colores secundarios Con un lápiz Ah, sí, ya lo vi ¿Cuál es como subella buena? Voy a silenciar el micrófono Ya Los colores primarios ¿Cómo se hace? El azul, el amarillo y el... ¿Quieren dejarse? Apaguen los micrófonos luego ¡Pucha, cállate! Voy a hacer una pausa para poder silenciarlos a todos, ¿ya? ¿Cómo se? Traten de no hablar Detenerlos A ver, ahí Ahí sí Bueno, continúo entonces ¿Alguien tiene un gatito en la casa? Como el que aparece ahí Sí ¿Sí? Sí, yo no ¿Pueden escribir? ¿Una gacha? Sí, yo tengo ¿En el chat? No, no tengo Ay, qué pena Pero si tuvieses algún... Yo tampoco ¿Qué nombre le pondrías? Yo sí tengo Salmón Salmón Muy bien Yo le colocaría... De dos colores Pepe Pepe ¿Qué es el nombre Pepe? ¿Ya? El mío se llama Coca-Cola Coca-Cola Fanta, Sprite, Bills y Papa Yo tengo como siete gatos o más ¿En serio? ¿Tantos gatos? ¿Tú igual que como tú? ¡Una milla! Yo le puse... ¡Bueno, po! Chicos, por favor, silenciar ¡Mira, por milla! Por favor... ¡Pues está ya! Hasta por las clases Hablan todos A ver... No, no me funciona Bien Le estaba diciendo Que Henry Mastis También tenía un gatito ¿Ya? Que se llamaba Yellow Porque este gatito Es de color Amarillo ¿Ya? Verde O verde Bueno, algunos Lo pueden ver De diferentes colores Pero en sí Está pintado De color Amarillo ¿Ya? Él usaba Los colores primarios O los colores secundarios ¿Ya? Los colores primarios Son el azul El rojo El amarillo Y los colores secundarios Son el rojo Y el verde Por ejemplo Aquí tenemos una obra Que se llama Danza Y el color Pinta A cinco mujeres ¿Ya? Que están ahí Cinco mujeres Que están danzando Unidas ¿Ya? En estos momentos Por ejemplo Necesitamos la unidad De todos nosotros Y él quiso representar También en esa época Hace mucho tiempo La unión Sobre todo la unión De las mujeres ¿Bien? ¿De qué época Más o menos? Del 1900 1910 Es esa obra de arte ¿Ya? No los puedo anular ¿Cómo es esto? Chicos No rayen la pantalla Por favor Para que todos puedan observar Las imágenes Que coloqué ahí ¿Sí? Bien Amiria Era una de sus musas ¿La pueden ver de ahí? ¿Sí o no? Sí Perfecto Sí Sí Era una mujer muy bonita Bien ¿Alguien lo marcó ahí? Perfecto Muy bien Lidia Era una mujer bonita Que llegó a cuidarlo Porque estaba enfermo Pero La verdad Es que después Estaba siendo su musa Sí Ella es Lidia Muy bien Bien Ahora Vamos a ver Una obra de arte No veo Al estilo Faudista ¿Ya? Dejen de rayar Por favor Borren Las personas Que están rayando Borren Borren Vayan borrando Para poder ver Porque aquí viene El desafío Y si no lo ven bien No van a poder No se digan Que se callen Porque no escucho nada Gracias Gracias Muy bien Bien Ahora El desafío Ya Es observar Esta obra de arte De Lidia Que es una musa Que tiene Que recuerden Que es una artista Fobista ¿Ya? Y que en el fondo Trabaja Con los colores Y con los colores Secundarios Dejen de rayar Por favor Para poder Concentrarnos ¿Ya? Y acá No he podido ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacen? ¿Quieres saber Que tienen que hacer? ¿Cuál es el desafío? Sí Solo voy a dar el desafío Dejen de rayar Todas las líneas Que ahí aparecen Si no Vamos a tener que dejar Hasta acá la clase ¿Ya? Así que por favor No postilla No postilla No postilla Dejen de rayar Corren Anda a pincharte la cara Anda a pintarte El foto A ver No A ver No postilla Un momentito Ya El que raya La pantalla Paco Bien Vamos con el desafío A ver si se atreven A hacerlo Atención Ay No puedo seguir Ay Ya Borra Ay No puedo seguir ¿Y quién raya? No sé Eso no se puede saber Si es que está en la Ya no puede rayar Nadie Profe No Pero No puedo Continuar con la presentación Ah Pero silencia todo Ya sigue fácil Quiero continuar Abajo hay una Abajo hay una flechita Sí pero no La aprieto Y no No me aparece nada Daniel ¿Qué? Ah fuck Hola Bueno Ya yo me voy a silenciar el micrófono Hasta la próxima A ver A ver Dame un segundito Hola Hola profe Joseph por acá Puede ser que A lo mejor congelaste la imagen Buena profe Buena profe Buena profe Hola profe Buena profe Buena profe Buena profe Buena pues tío Yo sé No El profesor Joseph está acá ¿Dónde? ¿Quién va a grabar? Es que la profesora No ¿Quién va a grabar? ¿Quién va a grabar? ¿Quién va a grabar? La profesora No puede ¿Quién va a grabar? Por favor No puede Pasar de aquí De otra Un poquito Para poder Se puede mover la pantalla ¿Ya? Un abrazo grande Hasta ahí Está escuchando también No Porque está aquí Está igual que tú Porque hay varias cosas Mira ahí Ah ya Pero puedes a la profe Ya Ahí está el desafío ¿Lo pueden ver? Sí ¿Lo pueden ver el desafío? ¿Qué hay que hacer? Sí Profe Sí Ay no Perfecto Qué buena Tía yo no me voy a pintar la cara Digo sin entender ¿Alguien me explica? No entiendo Que tenés que pintar la cara Tú tienes Que pintarte la cara No lo sé No lo sé Y déjen de grabar O sea de pintar No Déjenme Tía me explica por favor Ya Lo que tiene que hacer Es que no entiendo nada Ya El rostro Ya Puede ser el rostro de ustedes O el rostro De alguna otra persona Por ejemplo La mamá Un hermano La abuelita ¿Ya? Y la idea es que ustedes dibujen O plasmen Por la mamá ¿Ya? Los colores que aparece En el retrato De Lidia Que esta mujer Esta musa Hay que pintarlo ¿Se puede dibujar? Sí Lo pueden dibujar también Pero Ya me parece ¿Se puede dibujar? La idea es que también La idea es que también Se vean Dibujar en el ¿Sí? Tía yo no me voy a pintar la cara Yo tampoco Por dos Personas Yo tampoco Por tres Tía yo no me voy a pintar la cara Hola Beto ¿Cómo se hace? Tía yo Yo de verdad Prefiero dibujarlo Liberalmente Bueno No hay problema Cállense un rato La idea es que ustedes Mejor pinta De que me lo pongo la cara Cállate vos también ¿Sabe la lluvia? La lluvia ¿Sabe la lluvia? ¿Sabe la lluvia? ¿Sabe la lluvia? ¿Sabe la lluvia? ¡Oh! No sé Como aparece Ahí ¿Se fijan? Igual voy a subir Porque no dejan ver Facebook Al grupo de César Másico Para que ustedes Lo puedan hacer ¿Ya? Lo veo ¿Ya? Lo veo 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 Lo veo